Sábado veintiuno de julio, la fiesta latina más querida de París, fiesta nacional de Colombia, fiesta de la integración, dos mil dieciocho, danzas, calentura negra, grupo folclórico colombiano, directora Yolanda Blandia, mi folclor danzas mexicanas, cal y sabor de Franci Guaraora, salsa caleña en Francia y el mundo, orquesta Candonga de Edilberto Muñoz, la nueva edición de Jim López, conciencia de Boris Caicedo, invitada especial Angélica López de la orquesta conciencia, Alexis el Loco, cumbia y cardón, animación Roberto Burgos y Marcela Irizales, DJs Nelson DJ, Diana DJ, Carlos Mix, Sonido Lajo. Actividades para niños, gastronomía colombiana, sábado veintiuno de julio, dos mil dieciocho, de once a veintidós horas, la fiesta nacional de Colombia, la fiesta de la integración, en el estadio La Moet, sesenta, Boulevard Land, setenta y cinco, cero dieciséis, París, RER, Línea C, Parada, Henry Martin, ayuda para gastos, tres euros, organiza la Asociación Colonia Colombiana en Francia. Hablada, v esa invitación Hicelecu,解��ín serpentino, baila y criticada Sigamos, Roman, vinagos, wieacensis Hablada, v ese시고, periodo Si el carnaval, yo gaña Hablada, a la invitación Pucuta Allá voy, allá voy Hablada, v esa invitación V acudite r Hahn Bucuta, v ese Bloomberg, ágil de agreswork,arlos de gesillo por cumbia, coman en la Gotbenito Candorna